Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores. La Constitución del 5 de febrero de 1857, con algunos cambios como la incorporación de varias disposiciones de las leyes de reforma, como la separación de la Iglesia y el Estado, el matrimonio como institución civil y la restauración del Senado como parte del poder legislativo, entre otras normas, continuó vigente hasta el triunfo de la Revolución. No obstante, los hermanos Flores Magón, en 1903, en el 46 aniversario de la Constitución de 1857, a través del periódico Regeneración, realizaron una protesta con el lema La Constitución ha muerto, criticando la corrupción del sistema judicial, así como por las condiciones políticas y sociales del país durante el porfiriato. Concluida la revolución, don Venustiano Carranza, como encargado del Poder Ejecutivo, el 14 de septiembre de 1916, emitió un decreto convocando a un Congreso constituyente para reformar a la Constitución de 1857 y elevar a rango constitucional las demandas exigidas durante la Revolución. El primero de diciembre de 1916, en el Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro, se instaló el Congreso Constituyente, abriendo sesiones con diputados de todos los estados y territorios federales del país, excepto de Quintana Roo, con representación de las diversas fuerzas políticas. En la sesión del 6 de diciembre de 1916, se integró la Comisión de Constitución, conformada por Francisco J. Mújica, quien la preside, Enrique Colunga, Luis G. Monzón, Alberto Román y Enrique Recio, se dio lectura al proyecto de Constitución de Venustiano Carranza. Era un texto de 136 artículos, distribuido en nueve títulos y 16 artículos transitorios, que recogen la concepción republicana, federalista y representativa de las constituciones anteriores. La demanda del sufragio directo en la elección de diputados, senadores y presidente de la República, la no reelección presidencial, los principios de las leyes de reforma, la enseñanza laica, libre y gratuita, la tolerancia religiosa, el no reconocimiento de las órdenes religiosas, la prohibición de fueros y privilegios. Este ordenamiento jurídico constituye una gran aportación al constitucionalismo mundial, por ser la primera a nivel internacional en incluir los derechos sociales. Con una exposición sistemática de las garantías individuales, se protege a la propiedad y remite a una ley lo relacionado con la reforma agraria. Recobra la nación el derecho eminente sobre los recursos del territorio, contra el aprovechamiento indebido o abusivo de las compañías subsidiarias extranjeras o monopolios locales, redistribuyendo la propiedad nacional que preserva su soberanía, la social para reivindicar los derechos que fueron arrebatados al pueblo y la propiedad privada. Siguiendo los ideales de Zapata, se contempla la defensa de los pequeños propietarios y el reparto de tierras. Se eleva a norma constitucional la ley agraria del 6 de enero de 1915, sugerida por Luis Cabrera y decretada por Carranza en lo referente a la restitución y dotación de tierras a los campesinos. Y autoriza el fraccionamiento de los latifundios. Se declara inalienable e imprescriptible la propiedad de la nación. Se sanciona la expropiación por causa de utilidad pública, así como el derecho comunal, siendo el artículo 27 las bases de una reestructuración del derecho a la propiedad. El artículo 123 se instituye como protector de la clase obrera en el título VI del Trabajo y de la Previsión Social, estableciendo una relación laboral más justa y equitativa para ambas partes. Regula la relación laboral, las horas de trabajo o jornada laboral, el trabajo de menores, el salario, elimina las tiendas de raya, el descanso de las mujeres trabajadoras antes y después del parto, los accidentes de trabajo, el derecho a huelga y de asociación, las condiciones del contrato de trabajo y el patrimonio familiar, entre otros derechos. Esta Constitución, que se promulgó el 5 de febrero de 1917, conservó gran parte del texto de la Constitución de 1857, adaptándose a la realidad social vigente. Desde su promulgación ha sufrido más de 200 reformas en las que se han incluido varias normas protectoras de los derechos individuales, una cobertura más amplia a la salud, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, esta un tanto extemporánea, los derechos de las víctimas, normas procesales para hacer los juicios más ágiles y expeditos. No obstante, estas reformas siguen habiendo una gran disparidad social. Mucha pobreza, discriminación a los pueblos y comunidades indígenas, alta carencia en los sistemas de salud y educación pública. Esperemos que este aniversario, como todos los que se celebran, sea en un futuro próximo cumplidos y que estas normas constitucionales con las exigencias y necesidades de nuestros pueblos, en lugar de estarlas remendando o parchando, mejor las vayamos respetando tal como nos dieron origen y vida a la Constitución, que es la que rige nuestra vida cotidiana y de los pueblos. Muchas gracias.